¿Para pintar el cilin? No, no. ¿Verdad? Una vez que sale el cilin ya se puede recorrer de esto para acá Para acá, para después trabajar Para eso todavía va a quedar ¿Pendiente? Sí, va a quedar pendiente Básicamente Ok Esa para no se va a hacer nada, dices tú Ahorita no, porque Va a venir a A cortar este vato Igual se puede, ah, yo creo Dice para EMEA Y lo que corte es Ya después ya sería nada más cuestión de A mí ya no se va a reparar nada Porque el corte, ahí es lo que tiene que hacer El cilin que va a ser Ok Hay que hacer un momento el cable mal Agarro y quien no sabe Es así Es un teléfono Pero pues no tiene para aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no